Senador Juan Manuel Abalmedina, y comenzamos con las preguntas del bloque del Frente para Victoria. Gracias, Presidenta. Bienvenido nuevamente, señor Jefe de Gabinete. Voy a aprovechar el tiempo disponible simplemente para comentar algunos de los temas que creo que ya son clásicos en nuestras preguntas en sus visitas. En primer lugar, el tema del trabajo, el tema del empleo. En su última visita, en el mes de abril, usted señaló que empezaban a haber síntomas de recuperación del empleo y que se estaba viendo había expectativas muy favorables al respecto. Los últimos números nos preocupan porque si bien se ve una pequeña mejora, esa en gran medida se explica por el monotributo, especialmente el monotributo social. Y en ese sentido nos sigue preocupando enormemente la caída del empleo básicamente en el sector productivo. En ese marco, en los últimos días en mi provincia, como usted bien sabe, tuvimos el anuncio del cierre de la fábrica PepsiCo con casi 550, 536 trabajadores que han perdido que hoy están en la calle. Nos gustaría saber qué iniciativas concretas va a hacer el gobierno, no sólo con este tema puntual, que obviamente también nos preocupa, pero en general con todo el tema de las fábricas que están cerrando a lo largo y el ancho de la Argentina. En segundo lugar, también un tema clásico de mis preguntas en sus visitas, un tema que nos ha preocupado permanentemente a todos en esta casa, que es el tema de endeudamiento. El crecimiento del endeudamiento externo ha sido notable en los últimos meses con mucha claridad, como marcan todos los indicadores, y así una y otra vez en cada una de sus visitas le preguntamos básicamente cuál era la expectativa, también para entender cuál entendían que podía ser la capacidad argentina en términos de porcentaje del PBI para poder asumir esta cuestión. Y en ese marco no puede dejar de llamar la atención el reciente nuevo empréstito a 100 años, que de alguna manera generó en el conjunto de la sociedad, entendemos nosotros un contrasentido en términos de lo que entendemos nosotros que debe ser. Así que nos gustaría saber con la máxima precisión posible los motivos que llevan a tomar esta medida y por qué se la considera beneficiosa. En ese mismo marco no es responsabilidad suya, pero sí volver a insistir con la conformación, como ha insistido nuestro bloque, el señor Miguel Pichetto, la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento, que creo que es una deuda que tenemos y que tenemos que rápidamente enmendar, y a la vez también, nuevamente, no es responsabilidad suya, pero sí pedirle amigablemente a la Cámara de Diputados si podría tratar el proyecto de reforma para mayor control del endeudamiento del Congreso, que este Senado, recuerdo, aprobó por unanimidad de todos los bloques, haciendo un gran esfuerzo del consenso. En tercer lugar, un tema también, si me permite, bastante puntual, pero sí que tiene que ver con volver a reclamar la implementación definitiva del Cuerpo de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género. En la última sesión, aprobamos la Ley de Víctimas, que constituye todavía un esfuerzo mayor en términos de la tarea del Estado para dar el seguimiento a las víctimas. Y en la última sesión, usted había señalado que iba a estar debidamente implementada en el segundo semestre, faltando dos días para el segundo semestre, esperemos que pueda realizarse. Muchas gracias, Senador Juan Manuel Laval Medina. Gracias, Senador Juan Manuel Laval Medina.